El vehículo beneficiará a los estudiantes de unas ocho comunidades rurales de Elías Piña, que a diario recorren alrededor de 20 kilómetros para recibir el pain de la enseñanza. A la gente de Macasillas y de esa comunidad que aquí tenemos el camión y tal como decía nuestro capellán, la tarea ahora es cuidar ese camión. El chofer tiene que ser prudente. El camión estudiantil fue devuelto con el mantenimiento de rigor, además de una adaptación especial para que los estudiantes de las comunidades de Macasillas, Carreras Verdes, Los Rinconcitos, Puello y otras tantas viajen cómodo y seguro. Desde la frontera dominico-haitiana en Elías Piña, Sandy Familia Noticias, Telemicro.